Bueno, ¿y a qué viene que te hayas venido a cambiar? Pues que me voy a tomar algo, con Amelia. Vaya, ¿y qué celebráis? Pues abuelo, que todo vuelve a la normalidad. Si es que yo creo que esta va a ser la primera vez que estamos solas desde que vivíamos en el piso, imagínese. Venga, pues a disfrutar de la vida, que son dos días. Pues la verdad que sí. ¿Y usted se va a quedar escuchando la tertulia política? Bastante tertulia he tenido ya con Salmerón esta tarde, pero eso sí, sin pelearnos. Hola. Hola, ya estoy lista, si quieres nos vamos. Sí. Un momento, un minuto, Rosita, que me quiero cambiar los zapatos porque es que son muy incómodos y este tajón no... Ay, Pelayo. ¿Qué has bebido, Amelia? Estás trompa, hija. No, no, a ver, Pelayo, por favor, trompa. No, no. A ver, he tomado unas copichuelas con unos amigos, ya está. A ver, es que hay un matre... ¿Un matre? ¡Metre, un metre! Que hace unos cócteles. Pelayo, hace unos cócteles, Luisita. Tienes que ir, ¿eh? Porque son buenísimos. Oye, me ayudas, por favor, Luis, y dices que no puedo, ¿eh? De verdad. Yo creo que los cócteles están sentados como regular. ¿No? ¿Puedes ir a buscar, por favor, los zapatos cómodos? Esos que tengo... ¿De qué colores son? Es que no me acuerdo ahora. Bueno, esos, por favor, así descansa un poquito. ¿No vas a preguntar por la actuación? ¿Qué actuación, Luisita? La actuación, Amelia, la actuación. La actuación, pues la actuación la he hecho yo, Luisita. Ay, qué bien está aquí. ¿Ha visto, no? Se ha quedado tiesa como la mojama.